Dímelo Bovary, Nacho, ¿vamos a hacer un barbecue? Habla, dale. Vente. Primero, caderitas de pollo, un poquito de limón, aceite de achiote, sal, pimienta, un poquito de adobo, toquecito de ajo molido, sofrito y mezclamos bien. Se ve cabrón, man. Y lo dejamos marinando. Ahora toca hacer una salsita. Mantequilla, ajo, mezclamos, miel para el toquecito dulce y cilantro. Ok, el truco del barbecue es no tenerle miedo, así que lo prende y empezamos tirando las caderitas. Después de 4 minutos las vira. Si no están así, no las vire. Y le aplicamos en la mezclita. Damele, damele su. Ups. Diablo, Bovary, como yo sé si el pollo está hecho, sencillo. Te compras un termómetro, mira, como es 10 pesos, y si marca 165 grados o más, es que eso ya está cocido. Ya está, baby. Ok, las caderitas no van solas, así que vamos a hacer un majadito de yuca. Cortamos. Agua hirviendo, un poquito de sal y la yuca para adentro. Mantequilla. Y mucho queso permesano. Agua de donde hirvió. Ahora hacemos un chimichurri criollo. Aquí tengo cilantro, pimientos de colores, cebolla lila y ají. Un poquito de perejil también. Aceite de oliva, bastante. Limón. Majadito. Caderita. No es un chimichurri tradicional, pero lo voy a comprar, claro que sí. Uy, y ahí lo tiene. ¿Vale? Bien. Gracias.